Quien debe presidir la mesa de instalación del Congreso es el legislador con mayor antigüedad. ¿Cómo se determina la antigüedad? Pues quien haya participado en la legislatura más antigua. Y revisando esa información, ¿quién crees que es él, en este caso, será un senador con mayor antigüedad en este Congreso? ¿Sería el decano de la legislatura? Sí, el único que estuvo en la legislatura de 1988 a 1991. No sé si está buena esa. A ver si no nos echan la culpa a nosotros, pero va a ser Mario Fabio Beltrones. ¿Cómo crees? Bueno, pues revísale. Hasta donde revisamos el único, el decano, pues, su trabajo es nada más instalar la legislatura, que no será poca cosa, porque es recibir a quienes lleguen. Entre otros, ¿qué va a pasar con los legisladores que tienen o que no sabemos si tienen orden de aprehensión? ¿Qué va a pasar con Miguel Ángel Llunes, Márquez? ¿Qué va a pasar con Ricardo Anaya si finalmente decide regresar a México y tomar posesión? Entonces, según mi interpretación, será mandió Fabio Beltrones quien presida por tres, cuatro días. Pero no tiene partido, Ciro. ¿Y qué importa? ¿Conoces a un senador de nombre Germán Martínez? Ah, sí, creo que viene los jueves. A una... sí, sí, viene los jueves. Eso no importa. Pues es el senador. Será senador independiente, autónomo, plural, priista, si es que pasa algo en el PRI. Eso no importa. Y además ahí no es de que vote una mayoría, es el procedimiento. Dice el decano será quien presida la instalación del Congreso. Pero digamos que en esta particularidad que se convierte en un atractivo para el periodismo, pues sí estás hablando de alguien que fue expulsado de la bancada, que está en medio de una tormenta familiar, que puertas para adentro en su casa. La verdad es que tiene un desastre. Su casa es el PRI. Su casa es el PRI. Y ahora resulta Ciroquén. Más o menos, porque aquí preguntar, y lo diría para Germán Martínez, lo diría para Beltrones, ¿para qué necesita el PRI? ¿Para qué necesita este PRI? O vamos a suponer que lo invite a otro partido. ¿Para qué necesitaría a Movimiento Ciudadano? ¿Para qué necesitaría al PT o a quien lo invitara? Pero en fin, problema de Beltrones. Tomo Beltrones porque en la teoría de la conspiración resulta que todo esto que vivió y que sigue viviendo el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, es una venganza orquestada por la gobernadora de Chihuahua, la que ya demandó Maru Campos, Emmanuel Fabio Beltrón. Y todo porque Javier Corral es acusado de peculado, de haberse robado cerca de 100 millones de pesos por el gobierno de Chihuahua. Cuando Corral acusa y mete gente a la cárcel, es una acción de justicia restaurativa. Cuando acusan a Corral es una conspiración, ya no la sabemos. No importa que el secretario de Finanzas o de Hacienda del gobierno de Javier Corral esté prófugo. Pero pues en tiempos de la 4T, en una de esas, Javier Corral termina siendo un fiscal anticorrupción con su ex tesorero prófugo por robarse el dinero. Pero bueno, Javier Corral, muy agresivo, muy mentiroso, muy doloso en las redes sociales, nos sigue acusando, uno, por haber dado una nota, que ahí está, la nota es de que lo estaban deteniendo en un restaurante de la colonia Roma. Que además es incontrovertible. Es incontrovertible, ¿eh? Y por eso, este teatro nos está deteniendo. Y lo otro es decir que llegaron a rescatarlo. Y a todo lo demás, que dice que lo calumnia, que vino Manlio Fabio Beltrón, es una entrevista. Sí. Una foto como nos tomamos. Eso, por Dios. Foto que además Corral rescata de las redes sociales de Beltrón. ¿Cómo suelen hacer los candidatos? Toda la fotografía la suben a sus redes sociales. ¿Por qué? Porque es un acto de campaña. Bueno, ayer se difundió este video, que si eran incontrovertibles las imágenes de cómo rescataron a Corral el miércoles en este restaurante de la colonia Roma. Después de esto, pues ni se diga. Lo puedes ir describiendo. Con todo gusto. Vamos a pasar la versión subtitulada. Salió, a mí me llegó ayer al mediodía, de gente de Chihuahua. No es la fiscalía, Javier, no es Maru Campos. El país es un poco más que la conspiración. Vamos a verlo. ¿Qué pasó con Javier Corral en el Gin Gin? Dice este video y se refiere por el Gin Gin, al restaurante a donde llegaron a las 21.15, personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. Muna Dora Buchaín le hace la lectura de los documentos. Es una de las personas que estaba con Corral. El imputado, es decir, Corral, se rehúsa a colaborar con la ejecución de la orden de aprehensión. Todo esto está en las imágenes. Y un magistrado, Julio Ángel Sabines, se acerca y asesora a Javier Corral. Le está hablando al oído en medio de una noche, una cena de noche, con un escándalo. Mientras el escolta del propio magistrado informa que su superior le ordena que no se ejecute el orden de aprehensión. A las 21.40, Corral y su acompañante continúan con la lectura del documento y envían mensajes de sus celulares. Es hora por esta Corral mandando. Más tarde se le hace saber textualmente que se están oponiendo a un mandato judicial. Habla un funcionario de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. Corral sigue hablando por teléfono. Ahí están todas las imágenes. Él sigue sentado en su mesa y desde ahí con el teléfono a dos manos, con dos celulares, sigue haciendo llamadas Corral. Asesorado por estas dos personas. Todo tranquilo, por cierto. A las 22.00, llega... El señor Ulises Lara, el fiscal encargado de la Ciudad de México. Y el video lo sigue entrando al restaurante y acercándose a la mesa donde todo está sucediendo. El magistrado Sabines ahí le aconseja a Ulises Lara de la Ciudad de México. Corral le entrega su teléfono para que vea una conversación. Ulises Lara la lee. Al parecer es una conversación en Whatsapp. Corral sigue sentado. Luego, ingresan al lugar personas de civil, algunas armadas. El mismo encargado del despacho de la Fiscalía lo detecta. Ya está de pie Corral junto a Ulises Lara. 22.00, el magistrado Sabines sigue interviniendo en favor de Corral. El encargado de colaboración es de órdenes de aprehensión y ingresan con policías de investigación para detener la orden de aprehensión. Aquí ya están todos de pie y ya se levanta la voz por parte de unas mujeres ahí presentes. Y ahí está, ahí empieza a haber jaloneos, gritos. Algo se escucha. Una vez más ahí, Ulises Lara, hay gente armada, civil, y continúan todos. Ya están discutiendo, ya todos de pie. Piden la orden y ahí va el papel. Lo van pasando de mano en mano hasta que un encargado de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pretende leerlo. Piden que se identifiquen los funcionarios de Chihuahua. Le llaman a un comandante. Y ahí Ulises Lara, esta ya es interpretación del video, habría decidido, sí tenía decidido detener a Corral, pero luego cambia de opinión. Esta ya es una interpretación de quién le respondió este video. Aunque en realidad él está viendo, sino no está interviniendo en este momento. Y ahí sigue la discusión. Por lo visto duró varios minutos. Ya están de pie. Y salvo algunos minutos, no pasa nada. Es válida o no es válida la orden de la presión. Se puede o no se puede llevar la gente de la Fiscalía de Chihuahua a Javier Rosa. Ahí hay una mujer, no sabemos quién es, que sube el tono, que sube la voz. Y que lo hace diciendo, no pueden usar fuerza en contra de las mujeres, eso está prohibido. Se queja una y otra vez de lo mismo. Después, el personal de la Fiscalía, ahí es el fiscal, dice que la gente de Chihuahua no tiene personalidad jurídica en la Ciudad de México. Después, interpretación del video, del documento. El magistrado Sabine se interrumpe, interfiere para detener la diligencia judicial, manifestando que es magistrado. Y pues, ese es el clásico, no sabes quién soy. ¿Quién es incluir? Sí, sí, sí. A las 22.21 horas llega otra persona que no se identifica y exhorta al personal de la Fiscalía de la Fiscalía de Chihuahua para acceder. El video no lo identifica en este estado. Y ahí viene esto que no habíamos visto por los ventanales del restaurante. Entran civiles, un grupo de la ilusión de Chihuahua que llegó a provocar y proteger a Corral. Eso sí, no lo habíamos registrado. Javier, se me fue en 22.25, ya en la puerta del restaurante, empujones, gritos, jaloneos, intentan sacar a Corral por la puerta trasera. Y inicia este conato de bronca, que está bien registrado por el video. Ahí está. Y lo que se escucha al fondo es justamente los manoteos, el celular que va y viene, que va hacia el piso, que otra vez apunta a dónde está. Y ahí ya llevan a Corral hacia afuera y estas personas, los supuestos provocadores o golpeadores, empiezan a mover un coche. Sí, 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 brincando la suspensión lo empiezan a mover para abrir espacio. Para que pueda entrar en reversa la camioneta del fiscal Luis Clara y se lleve a Javier Corral. Ya todo esto es en la calle. Y ahí faltó, le faltó Javier para terminar Javier Corral la conspiración a las 22.30 que son los primeros. Todo esto estaba planeado. Termina de esa hora y nosotros entramos en la nota. En conclusión, Javier Corral fue rescatado. ¿Tal cual? Por el fiscal de la Ciudad de México. Y al parecer, por un grupo de personas que se presentaron a que si las cosas no se podían por derecho, fueran por los hechos. Y que entraron por las ventanas al salón. Más allá de la interpretación que pone este video, ahí están las imágenes. ¿Qué decir de esas imágenes? ¿Qué decir? 7.55, hacemos pausa, volvemos.